hola qué tal sean todos bienvenidos a los horóscopos de esta semana del 28 de febrero al 6 de marzo que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semana que estamos iniciando de marzo que rápido se nos está yendo el año verdad que estará transcurriendo y que se estará suscitando recuerda que los horóscopos son globales son mundiales hay cosas con las cuales te vas a identificar según tu signo cosas con los cuales pues no entonces agarra con lo que te identifiques y es importante que tengas noción y conocimiento de dichos sucesos que están por transcurrir y que están por suscitarse para que estés bien alerta damos inicio con las recomendaciones astrológicas no sin antes mencionarte que va a estar apareciendo a lo largo de todos los horóscopos en mi cuenta personal de rogelio cuevas ruiz en esta cuenta personal estoy regalando más de cinco mil consultas del tarot gratis a lo largo de todo este año van a ser muchísimas más limpias abre caminos toda la parte espiritual es importante que sigas esa cuenta la vas a ver a lo largo de todo el año también tengo la cuenta de la chula ruiz que es mi cuenta de artista esa cuenta es la cuenta que manejo también porque ese es el nombre artístico pero mi cuenta personal es rogelio cuevas ruiz no puede seguir en facebook como la chula ruiz tarot la chula ruiz la chula ruiz y su vida también ok y la chula ruiz vídeos mi canal de youtube este es la chula ruiz y el alterno se llama la chula ruiz y su vida damos inicio con mis queridos y queridas guerreras de áreas que estará transcurriendo en torno a esta semanita recuerda seguir todos los pasos que te acabo de mencionar vámonos con aries semana sobre todo de revivir alguna discusión pelea conflicto que transcurrió en tiempo pasado semana de no dar segundas ni terceras oportunidades mi querido y querida guerrera de área semana de ponerte las pilas de hacer cambios tanto en la parte emocional sentimental personal no dan segundas y terceras opos y oportunidades la carta de deuda robo te está apareciendo cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo y se estarán suscitando fíjate donde dejas teléfono dinero algún objeto material hay que tener mucho cuidado conectar tu cerebro con tu lengua y fíjate las consecuencias que puede generar esas palabras porque tú eres un signo de hablar y de no pensar hay que ser más sensato conectar con esta cabeza no la otra cabeza ok también nos está marcando sobre todo algún conflicto que estará o roce que estará transcurriendo por eso es muy importante mantenerte muy al margen una persona del pasado aries viene a tu presente con intenciones de querer arreglar situaciones que quedaron postergadas en tiempo pasado así que te he dicho yo que no me de segunda ni terceras oportunidades a nada ni a nadie recuerda que todo lo que va a ser el mes de marzo va a ser un mes de crecimiento para tu conocimiento un mes de perdonarte lo que hiciste ya pasó mi amor el pasado sólo sirve para reflexionar y aprender aries estos mensajes te los tienes que meter muy aquí en tu cabecita mi amor ok también es momento de descubrir y de retomar cosas que dejaste postergadas algún curso tomar algún curso este todo lo que es crecimiento para tu conocimiento que te puede dejar una enseñanza un aprendizaje no te quedes con los brazos cruzados trata de conectar esta semana tu parte espiritual con la parte de la fe recuerda que estás muy alejado de esta parte espiritual y cuando estamos alejados de esta parte espiritual somos mucho más vulnerables a contaminarnos mi amor así que lo que te voy a recomendar yo es que prendas una veladora blanca los domingos a las 12 de la noche o a las 12 del día o antes de dormirte haz alguna oración recuerda que lo que nos llevamos a la cama obviamente visualmente si te pones a ver películas o problemas o chismes eso te lo vas a llevar y recuerda que las energías se transforman ok trata de cuidarte problemas del riñón problemas del estómago gastrointestinales trata de no preocuparse por cosas que no puede solucionar mi querido y querida guerrera de áreas ok en esta semana no me comas puerco y no me comas mariscos ok trata de cuidar esta parte ok los que tienen pareja de aries traten de mejorar la comunicación con su pareja los que no tienen pareja vienen amores pasajeros ok trata de no engancharte y de no engranarte tan rápido porque da todo aves a la primera a la primera números de la suerte el 758 23 46 y el 33 colores que te van a favorecer el rojo el amarillo el azul y el verde son colores muy favorables para ti para neutralizar energías échate perfume por las mañanas antes de salir a la calle y vámonos con mis queridos y queridas guerreras de tauro que estará transcurriendo en torno a esta semanita recuerda suscribirte activar la campanita para que cada semana tauro escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis y luego no digas que no se te dice que sigue la cuenta personal que te está apareciendo aquí rogelio cuevas ok tauro vámonos con tauro semana de sentirte muy bien con mucha actitud con mucha energía trata de darte un tiempo tauro para acudir al doctor porque yo veo sobre todo que traes algún problemita en los ojos algún problemita de mala alimentación algún color en el cuello o en algo raro que está en tu cuerpo y en tu en tu sistema inmunológico entonces trata de hacerte algún chequeo general para descartar cualquier cosa no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque tal es un signo que le da prioridad al trabajo y le da prioridad a la familia trata de enfocarte en hacerte algunos estudios y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ok tauro también te menciono sobre todo aquí nos está marcando trata de controlar tu paciencia y tu tolerancia en esta semana vas a estar teniendo sueños que vas a estar soñando con muertos o personas que ya no están también vas a estar soñando con muertes la muerte va a estar muy alrededor de ti y no siempre la muerte tiene un significado negativo la muerte también nos da mensajes sobre todo de protección y de cuidarnos y de alertarnos de ciertos sucesos van a estar transcurriendo cosas y fenómenos raros en los cuales te tienes que percatar ok las cartas también te dicen que hay una persona que cambiará su actitud y comportamiento hacia ti tauro por lo cual andará sacado desconcertado desconcertada sacada de onda recuerda que las personas cambian por un objetivo tú eres un ser humano que tienes que tener mucho cuidado con las envidias porque traes mucha envidia mucha energía y gente muy negativa alrededor de ti por eso recuerda que mantenerse muy al margen es lo mejor que puedes hacer tauro ok en esta carta también nos está marcando una carta sobre todo que vas a estar arreglando situaciones que tienen que ver con contratos firmas negociaciones actualizaciones documentos eres un signo tauro que has arreglado en todo este año que ha transcurrido y el pasado mucho documentación contrato firmas y negociaciones y viene a tu favor si quieres sacar pasaporte si quieres regularizar algún documento será muy a tu favor ok aquí ya veo también sobre todo un triunfo glory un triunfo o un triunfo algo positivo que viene para ti que vas a estar muy contento positivo por dicho triunfo que viene hacia ti ok también es muy importante en esta carta que te está alertando sobre todo un viaje que se aproxima contigo planes proyectos y tomas de decisiones muy importantes para ti cambios muy importantes en la parte laboral es una semana y un mes de marzo para emprender para hacer alguna situación que tiene que ver con inversión muy favorable recuerda que los negocios no se mete la familia y se va a trabajar no a socializar que ese sea tu lema mi querido y querida guerrera de tauro también por última parte contigo tauro cartas importantes que tienen que ver sobre todo con la intuición y la percepción eres un signo que naciste con dones sobre todo de la intuición y percepción percepción detectas cuando alguien quiere quiere fallar quiere hacer daño ok te marca también en esta carta que viene sobre todo divorcios separaciones y traiciones en tu vida personal familiar y amistosa trata de neutralizar esas energías que traes que quieren que quieren acapararte la recomendación que te voy a dar va a ser lo siguiente vas a colocar en tu casa en la entrada en la puerta me vas a hacer una cruz blanca con cal blanco la vas a cerrar con un círculo esa cruz con cal blanco canela azúcar y sal si tienes negocio casa las dos cosas esto te va ayudar muchísimo a proteger pones un plato blanco con azúcar canela y sal una cabeza de ajo se entera los seis limones alrededor los partes en forma de cruz así que se abra si el limón para ver caminos vas a poner un clavito de especies esto déjalo por un mes el plato la cruz hasta que se borre tauro ok también es una semana de hacerte algún cambio de imagen pintarte el cabello cortarte el cabello este es importante que hagas un cambio de imagen ropa que ya traes de años hay que regalarla hay que regalarla hacer una obra de caridad porque traes muchas energías estancadas combate calcetines nuevos voltea al colchón donde duermes esto te va a ayudar muchísimo en autoriza energías ok también chécate mucho sobre lo de la presión porque últimamente tu presión arterial no anda muy bien tablo ok aquí no caigas en provocaciones porque te va a buscar una persona del pasado para tener alguna intimidad o algún encuentro porque tú eres un signo en la parte sexual eres el mejor amante número de la suerte el 27 58 y el 63 también el 12 y el 88 te lo vuelvo a repetir son números muy importantes colores amarillo azul rey blanco y rojo te van a favorecer bastante estamos vámonos con mis queridos y queridas guerreras de géminis que estará transcurriendo con ustedes como se han estado portando ustedes que ministra esta semanita y vámonos con géminis esta semana que viene con ustedes recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana pues escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis que luego no digas que no se te dijo géminis ok géminis pon mucha atención esta carta de la luna te sale muy importante ojo trata de tener mucho cuidado porque sueles provocar envidia sueles provocar emociones a otras personas que las cuales les molesta es muy importante que te protejas en esta semana porque se te va a venir abajo algún proyecto o toma decisión con estas cartas es decir en boca cerrada no entran moscas cuida lo que hablas en donde lo hablas y con quien lo hablas semana sobre todo de irte por mucho cuidado salir de tu zona de confort es muy importante cuando salimos de nuestra zona de confort obviamente somos nos damos cuenta que somos capaces de lograr otros objetivos y es crecimiento para tu conocimiento no le tengas miedo a lo desconocido ponde tu parte y cámbiame esa actitud para que termine tu altitud géminis cuídate no más de alguna caída cuídate de alguna con fractura te veo lesionado lesionada hasta ahí no va a pasar a mayores con alguna caída trata de no andar tan distraído tan distraída y trata de controlar esa paciencia y tolerancia que últimamente no te aguantas ni a ti mismo ok también aquí nos marca para los que están solteros de géminis esta semana y parte del mes de marzo estarán conociendo personas importantes e interesantes trate traten de irse con calma no precipiten nada los que tienen pareja de géminis en algunos de los casos se estarán enterando de verdades que saldrán a relucir y saldrán a flote en torno a su pareja así que también géminis recuerda que la ley de causa y efecto se está haciendo presente lo que hiciste lo paga así que recuerda que todo lo que sube baja entonces aquí marca algo que vas a pagar que hiciste recuerda que todo lo que se hace se paga y esto es una ruleta ruleta rusa la carta de la justicia divina y justicia de dios esto te quiere decir sobre todo que si marca justicia en cuestiones de entorno algún contrato firma negociación que vas a realizar también será una semana muy favorable y factible para ti géminis ok aquí también trata sobre todo de irte con mucho cuidado si vas a hacer alguna inversión que no marca muy a tu favor entonces yo te recomiendo que si vas a hacer alguna inversión en cuestiones de de invertir en algo no lo hagas ahorita por momento en cuestiones de contratos que vayas a hacer firmas o negociaciones si debes de tener mucho cuidado te marca a tu favor pero solamente lee lo que vas a firmar ok si vas a hacer actualizaciones documentos si está más a tu favor alguna actualización que alguna situación que tiene que ver con inversión creo que quedó claro verdad por última parte también este será una semana y un mes muy fértil si quieres ser mamá si quieres ser papá haz más la tarea y se te va a dar ok una persona fallece alrededor de que tiene este mes de marzo en lo que es la última semana de febrero y todo marzo marca una muerte que transcurrirá pues alrededor de ti mi querido y querida carrera de géminis ok si vas a hacer algún cambio de casa o de ciudad te marca como muy fuerte en este 2022 ok te está marcando géminis este 2022 que traerá suerte para que juegues números del azar tus números del azar van a ser el 4 el 24 el 15 el 6 y el 83 juega los colores rojo y el azul amarillo también lo puedes usar mi querida y querida guerrera de géminis vámonos con mis queridos y queridas guerreras del cáncer que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno con ustedes recuerden suscribirse activar la campanita para que cada semana escuchen su recomendación es lógica totalmente gratis cáncer y luego no digas que no se te dijo ok vámonos con cáncer aquí les está marcando una carta fuerte que aquí marca sobre todo una mala intención hay una persona que te quiere afectar y que te quiere hacer daño el cáncer trata de no ser tan ilusa o tan iluso trata de no andar tan distraído tan distraída porque si nos marca alguien te quiere atacar y te quiere atacar por la mala quiere ponerte el pie para que des en la caída de tu vida así que ten mucho cuidado porque traes muchas personas hipócritas muchísima hipocresía alrededor de ti que te están dando una apariencia que no lo son es decir traes lobos vestidos de oveja así que tiene mucho cuidado mucha falsedad aquí te lo está diciendo la carta entonces si traes mucha falsedad alrededor de ti la recomendación para ti esta semana cáncer es protección vas a hacerte el siguiente baño vas a hervir dos litros de agua vas a colocar ojo una ramita de ruda romero si son frescas mejor si no pues si están secas pues te van a servir también ruda romero seis cucharadas de vinagre blanco de esas cucharadas soperas seis cucharadas de vinagre blanco seis cucharadas de miel de abeja para endulzar y para para bloquear el vinagre te va a ayudar a bloquear y la miel de abeja te va a ayudar a endulzar a protegerte la ruda y romero lo va a servir vas a dejar que se tibie que se ponga tibia el agua primero te vas a bañar antes de dormir te bañas antes de dormirte fíjate muy bien cáncer y ya que te bañaste por la cabeza tiene que entrar hasta los pies esa agua antes de que te bañes vas a agarrar un frasquito con atomizador y esa agua la vas a usar como perfume cuando te vayas a la calle ok y eso lo vas a usar para perfume este baño lo vas a hacer el viernes por ejemplo estamos a ver lo vas a hacer el viernes por la noche y tapa lo vas a hacer cada viernes por la noche que cada viernes por la noche hazlo por durante cuatro veces te va a dar muchísimo a protegerte ok voltea al colchón donde duermes también es muy importante para que muevas energías mueve los muebles y trata también sobre todo de abrir una biblia bendita en el salmo 91 la sala o residuos de tu casa cuídate del estómago hay una persona que te va a querer ayudar pero también te va a querer robar cuidado con robos y pérdidas materiales no prestes dinero porque cuando prestamos dinero nos roban la suerte a ti traigas muy traigas mucha prosperidad estabas iniciando el año con muy buena actitud nunca es tarde solamente rodearte de personas positivas y aléjate de toda la mierda de gente que traes de personas ok aquí marca sobre todo que trata de volver a reprogramar esas promesas que realizaste y que las que no se han podido concretar no te quieras comer el mundo y quieras arreglar todo primero arregla ese hoyo que está destapado porque me tapas un hoyo y se destapa otro y así estás y no puedes pasarte la vida así ok en la situación emocional sentimental traes un poquito de mala suerte conflictos problemas y todo trata de las situaciones personales que son tuyas emocionales y psicológicas anda sobre todo muy distraído muy distraída no estás durmiendo bien y es importante que hagas este tipo de baños porque te va a ayudar mucho voltear el colchón y no me duermas con espejos enfrente que esto te hace que atrae espíritus malignos y te bloquea tu energía cáncer números de la suerte cáncer son el 7 24 en 83 y el 63 para más información de algo más personalizado aquí te estoy dejando la cuenta de instagram como rogelio cuevas ok rogelio cuevas riz hay otra cuenta que se llama horóscopos punto chule también la manejamos ok usa el verde y el amarillo te va a ayudar mucho otro número el 12 punto clave ok vámonos con leo que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semana recuerda leo suscribirte activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica pues totalmente gratis y no digas que no se te dijo leo ok que viene con leo esta sepanita ok bueno ya no los voy a regañar tanto porque no me dicen pero como nos tiras a los dedos bueno la carta en esta carta marca sobre todo yo te lo menciono es que te sale y te lo tengo que volver a decir tristezas ocultas depresiones ocultas que las estás disfrazando nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara que la menea leo y es cierto nadie sabe lo que lleva el moral más que el que lo va cargando solamente tú sabes lo que traes traes muy pues ya te lo dicho traes cosas fuertes dentro de ti y es importante que dejes este pasado atrás es un momento de cerrar ciclos en todos los aspectos tanto emocionales sentimentales personales familiares y amistosos trata de enfocarte en este marzo en amarte quererte y valorarte en ver por ti cuidar tu salud hay una persona que te va a sorprender con un regalo y recuerda que cuando nos dan regalos de comida son bendiciones tú hasta te has portado muy bien y has dado muchas bendiciones y hay una persona que te va a sorprender porque marca una una sorpresa te van a sorprender te van a dejar con la boca abierta sobre todo algún detalle que van a tener contigo ok leo también aquí nos marca sobre todo que efectivamente tú te has le has alejado mucho de la parte espiritual de la parte de dios de la parte de ese ser supremo que existe trata de hablarle por las noches trata de pedirle prende una veladora blanca te has alejado porque por por todo el todo lo que ha pasado en tu vida pero recuerda que no debemos de alejarnos de esta parte hay que darle gracias a dios que has sido muy bondadoso contigo mi amor ok también aquí nos marca sobre todo que efectivamente hay una persona que quiere arreglar alguna situación que quedó por ser gran tiempo pasado contigo es decir te estarás encarando te estarás enfrentando o simplemente estarás hablando de alguna situación aclarando alguna situación que quedó en tiempo pasado marca algún compromiso en muchos de los casos de leones marcan bodas festejos cumpleaños en celebraciones o aniversarios estas cinco cositas estarán transcurriendo en torno a este mes de marzo cumpleaños de alguna pareja de algún familiar algún convivio que este te pondrá contento te pondrá contenta solamente que es importante seguir cuidando la parte de la salud leo porque leo siempre es importante que cuide la parte de la salud ok que es muy necio y es muy decia tomate esas pastillas chécate cuídate en esta carta también sobre todo trata sobre todo de que las personas que están alrededor de ti tus hijos tus hermanos o personas que tú amas si quieres eres muy bueno muy buena como para dar consejo pero para que tomen esa decisión o para influir en las decisiones de esas personas trata de que esas personas tomen decisiones por su propia cuenta no por tu propia no porque tú les estás diciendo trata de que esas personas escarmienten yo sé que es tanto el amor o el cariño y no quieres que se equivoque pero bueno es importante de enfocarte en ti también mi amor leo vete de viaje se te viene y se te próxima un viaje vas a arreglar alguna institución de pasaporte contrato firma o negociación ok algún dinerito extra que estará transcurriendo la parte económica hay algo favorable para ti la recomendación que te voy a dar es para protección para abrir caminos y para neutralizar energías que traes energías muy rezagadas rezagadas vas a hacer lo siguiente vas a agarrar una tela roja de que sea una prenda tuya de ropa camiseta lo que sea pero que sea tuyo rojo color rojo vas a cortarla en listón la vas a remojar con vinagre blanco con canela en polvo con miel de abeja y con 6 gotas de 6 cucharadas de vinagre blanco ok te lo mencioné ya te lo había dicho entonces la dejamos remojando la dejas por 24 horas la exprime se la pones en la muñeca que más utilices con tres nudos esto es un mecanismo de defensa bien chingón y dejas que los nudos se deshagan ok números de la suerte leo 27 52 63 y el 12 estos te van a ayudar bastante colores naranjas dorados café que es el color tierra que te va a favorecer mucho de este color y también el azul marino leo favorable para ti vámonos con virgo que viene contigo mi querida querida guerrera de virgo recuerda suscribirte activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica y luego no digas que no se te dijo qué viene con los virgo cómo se han estado portando de virgo y siguen la cuenta personal de instagram como rogelio cuevas por favor el virgo mira últimamente traes muchas bueno traes mucho muchas fantasía en tus sueños últimamente estás viendo moros con machetes como se dice estás viendo cosas que no son estás sacando conclusiones que solamente te las estás haciendo en tu mente tú está el gavito ahí en tu mente y te está diciendo mirarte esto al otro piensa esto piensa en el otro trata de no sacar conclusiones por tu propia cuenta tú eres un signo que sueles juzgar a las personas por la portada sueles sueles juzgar un libro por la portada y no por lo que es lo que lleva dentro entonces trata de aprender a conocer más a las personas y no juzgar no juzgues no hagas lo que no te gustaría que quisieran ok virgo también en esta carta nos está marcando sobre todo aquí marca un escape estás buscando un camino de escape estás buscando una salida marca de una persona que se está ahogando con cosas que trae del pasado que no ha cerrado que no ha sanado que no las quiere sanar que estás ahogado o ahogada en vida porque porque no estás cerrando ciclos o situaciones de las cuales estás arrastrando marca una racha negativa que estará transcurriendo es muy importante que es la mejor cara recuerda que todo lo malo pasa y todo lo bueno nada es para siempre nacimientos de nuevos miembros en tu familia pero también una persona que está enferma en tu familia que necesita mucho de ti pero sabes qué pasa que tú das todo das todo por tu familia y a la última de la hora te van a dar una patada también aquí las cartas te dicen sobre todo que efectivamente si te menciono que veo una persona enferma y aquí marca sobre todo momentos de cerrar ciclos pero también de abrir otros ciclos tocar nuevas puertas nuevos cambios importantes en la parte laboral aquí también marca sobre todo un encaramiento un enfrentamiento con una persona marca el momento de que hables de que seas escuchado de que sea escuchada de alzar la voz cuídate del estómago ya te lo he mencionado todo lo que tenga que ver con el estómago estrés colitis todo eso traes en el estómago y te va a afectar en tu salud trata de dejar alimentos que no te están ayudando como pues cosas que tienen que ver con harinas que tienen que ver con condimentos trata de cuidarte mucho al estómago me digo porque muchos de los vírgores veo que van a finalizar el año con alguna operación se les anuncia alguna operación de emergencia así que cuídense de la vesícula toda esta parte hay que cuidar del estómago virgo también aquí marca un viaje que se aproximan cambios importantes en la parte laboral vas a querer emprender alguna situación que tiene que ver con negocios contratos firmas negociaciones y esto marcará tu favor solamente cree en ti has dejado de creer tanto en ti virgo y me extraña porque tú eres un signo ha sido un signo perseverante pero no más te rodeo de gente de gente de caca gente que no más quiere absorberte y eres tan vulnerable para que te envuelvan en la brujería para que te vuelvan en la negatividad para finalizar contigo mi querido y querida guerrera de virgo te marca que una persona de tu pasado viene a tu presente con intenciones de hablar contigo de tener algún contacto ten mucho cuidado con quien tienes contacto sexual recuerda que cuando tenemos contacto sexual al fin y de cuentas es un pacto entonces si esa persona tiene pues algún daño de brujería o algún daño negativo te lo va a pasar así que ten mucho cuidado y tú eres uno de los signos tan vulnerables para contaminarse energéticamente y para enfermarte entonces eres el signo más fácil de poder embrujar ten mucho cuidado hay que estar protegidos con alguna situación con alguna limpia con algún abre caminos es muy importante protegernos trata de traer alguna cadenita de plata para bloquear energías échate perfume por las mañanas una planta de sábila o ruda en aporte a tu casa al entrar para neutralizar energías ok números de la suerte contigo van a ser el 27 el 21 el 88 el 20 también es muy favorable contigo y el número 7 ok vámonos con mis queridos y queridas guerreras de libra que estará transcurriendo con ustedes y que estará suscitándose en torno esta semanita recuerden que es muy importante suscribirse y activar la campanita para que cada semana escuchen su recomendación astrológica totalmente gratis que vámonos con libras como estará contigo esta semanita y parte de marzo que se anuncia contigo libra ok mira libras era una semana de la carta de la justicia divina y justicia de dios será una semana para arreglar situaciones que tienen que ver con divorcios con separaciones con momentos de cerrar ciclos en todos los aspectos tanto emocionales sentimentales personales familiares y amistosos como te lo acabo de mencionar libra es el momento de enfocarte en tu persona de verte de ver por ti de amarte y quererte y valorarte y no dar segundas y terceras oportunidades a personas que ya te fallaron y te decepcionaron una y dos veces ok con vídeos festejos celebraciones y cumpleaños vienen en este mes de marzo un viaje que se aproxima si quieres hacer alguna situación que tengan que ver con alguna compra con algo material si vas a comprar carros y vas a comprar algún celular si tú vas a comprar ropa será un mes muy favorable para ti de algo que vas a invertir para tu bienestar mi amor ok también aquí nos marca en la carta de divorcios separaciones y tracciones en uno de los casos de libra en otros los casos de libra vienen personas importantes a tu vida en la parte emocional y sentimental vienen cambios importantes en la parte emocional y sentimental contigo por lo cual es muy importante libra que no tomes decisiones precipitadas ni aceleradas que no te dejes llevar por impulsos carácter coraje y temperamento ok aquí marca también sobre todo que efectivamente entras en cólera explotas y es muy importante que controles este tipo de situaciones porque porque se avecina una situación en la cual necesitas tener mucho control de tus emociones y sentimientos ok también será una semana de andar emocional sentimental de recordar cosas del pasado recuerda que no podemos vivir del pasado cosas que todo ha sido crecimiento para tu conocimiento el pasado sólo sirve para reflexionar y aprender libra ok aquí nos marca también si nos marca una persona enferma contigo solamente situaciones de salud que se avecinan son problemas de las vías respiratorias problemas de la presión alta presión baja trata de comer más sano trata de hacer ejercicio trata de liberar ese estrés que traes trata de enfocar tu tiempo invertir tu tiempo en alguna actividad sobre todo que tu mente esté ocupada recuerda que una mente ocupada no tiene tiempo para pensar en estupideces mi querido y querida carrera de limba ok trata también de aprender algún incencio de canela algún incencio de lavanda mueveme los muebles donde donde vives voltea el colchón donde duermes no me duermas con la televisión en frente con espejos en frente una planta de saber en la puerta de tu casa al entrar esto te va a ayudar muchísimo a neutralizar energías ok aquí marca también el encaramiento el enfrentamiento con una persona llegada a ti marca el enfrentamiento el encaramiento es el momento de que hables de que seas escuchado de que seas escuchada una persona mayor de tu familia la veo enferma hay una muerte que transcurrirá en los próximos seis meses que se avecinan te lo estoy diciendo te están anunciando ahorita desde este mes de marzo ok un viaje contigo si se aproxima un viaje contigo y andará sobre todo un poquito de caído por alguna situación que no puedes arreglar recuerda que no 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 hay cosas que no que no tienen solución y cosas que no se pueden arreglar ok trata también tú de de seguir con 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 esos hábitos que van a ayudarte a mejorar el estilo de tu vida libra números de la suerte el 50 el 6 el 13 y el 87 libra vámonos con mis queridos y queridas guerreras de escorpio como se han estado portando los escorpios esta semana que viene con ustedes esta semana recuerda suscribirte activar la campanita para que cada semana escucha esta reflexión es lógica sígueme en mi cuenta de instagram como rogelio cuevas ok ok escorpio andas ahorita sobre todo con una actitud con mucha energía quieres fiesta quieres party hasta cerrando ciclos los escorpios es un mes que están depurando su dolor sus energías es un mes de cerrar ciclos porque te veo con festejo te veo con mucha actitud conoces nuevas personas en tu vida andarás ahí con una emoción con un sentimiento los escorpios que tienen pareja cuiden lo que tienen porque andarán emocionándose ya que les vienen cambios importantes personas nuevas de su vida y escorpio es un signo que es muy pasional muy sexual y no más no tiene sexo y jule conoces del lado oscuro y peor de escorpio así que también aquí nos marca sobre todo que vas a andar sobre todo sacado de onda porque hay una persona que está que está mostrando una cara o un comportamiento que te está extrañando si tú acabas de cerrar un ciclo con un ex con una relación trata de no volver a caer porque te van a querer chantajear te van a querer usar o te van a querer conmoverte conmoverte porque piensan que vas a caer entonces si tú tomas es una decisión trata de que esa decisión escorpio sea firme viene para ti un cambio radical vienen cosas positivas necesitaba cerrar ciclos de relaciones sentimentales laborales personales familiares en cualquier tipo de situación que haya cerrado un ciclo y que hayas tomado una decisión no vuelvas a caer donde mismo escorpio es en el momento de que cierres esos ciclos viene lo mejor para ti aquí también nos está marcando efectivamente que debes de ser muy cuidadoso y cuidadosa cauteloso y cautelosa con lo que publicas en redes sociales con lo que expresas personalmente con lo que hablas ok porque aquí nos está marcando efectivamente personas que están alrededor de ti que nomás están fijando que estás haciendo y que no estás haciendo gente muy envidiosa y sobre todo que quiere afectar te quiere ponerte más eres muy envidiado y envidiadas cortes ok también date tiempo ti para para descansar para comer lo que se te antoja para relajarte para meditar vete vete a un río vete un mar a las cinco o seis de la mañana con ropa blanca métete y esa es una de las mejores limpias déjate que se seque en la ropa y eso te va a ayudar muchísimo un río o un más corto ok también aquí nos marca sobre todo que efectivamente en la parte laboral quieres aprender a hacer nuevas cosas recuerda que tú eres un signo de de que todo es crecimiento para tu conocimiento y si ves que no te están aportando no te están dando el lugar que te lo habían dicho pues es el momento de buscar nuevas oportunidades te van a querer buscar un trabajo anterior o vas a estar soñando mucho con un trabajo anterior o con cosas del pasado hay una persona que en tus sueños tu cuerpo es un signo muy espiritual y vas a soñar como con una persona que está allí que te quiere hacer daño con una sombra blanca con la que se sube el muertito pero últimamente tus sueños estarán muy fuertes números de la suerte el 5 el 56 y el 86 colores rojos verdes y azules vámonos con los queridos y queridos de agraras del sagitario que viene con ustedes con un sagitario en esta semanita recuerden suscribirse activar la campanita para que cada semana escuchen su recomendación astrológica totalmente grande que es lo que viene con los sagitario para los sagitario se les anuncia una enfermedad se les anuncia una muerte que estará transcurriendo en torno en su familia esto quiere decir que andarán un poquito preocupados en este mes de marzo sobre todo por alguna situación que afectará la parte familiar ok si les anuncia muerte y debes de tener mucho cuidado sagitario porque eres un signo muy propenso que te quieren hacer brujería últimamente no te has estado sintiendo bien y has estado sintiendo cambios muy raros en tu en tu en tu persona agua es porque quieren afectarte quieren chingarte quieren tumbarte en la parte laboral eres un signo muy inteligente eres un signo que traes capacidades que es que se demuestran un querido y querida carrera de sagitario pero también aquí marca sobre todo que efectivamente trata de d tú has estado peleando y has estado luchando por algo y eso es objetivo que tú has tenido les ha molestado a otras personas que están involucradas personas que están muy allegadas a ti ok y aquí se vecina y te dice te indica que viene problemas conflictos chismes dimes y diretes estará soñando con ratones víboras animales serpientes culebras agua sucia va transparente todo esto está involucrado por una serie de conflictos chismes problemas dimes y diretes una legata se estarás encarando con una persona y le estarás diciendo sus verdades y se estará diciendo sus verdades trata de tener un control de tus impulsos carácter y temperamento porque esto te va a tomar te va a hacer llegar a tomar decisiones muy muy negativas recuerda que toda acción tiene una reacción así que trata de ser muy sensato muy sensata a la hora de tomar decisiones oa la hora de ponerte a discutir o pelear lo mejor es paciencia relájate piensa bien antes de tomar esas decisiones alguna compra venta que se ve que se visualiza también vas a hacer alguna compra venta que estará a tu favor solamente cuídate de robos y pérdidas materiales que se estarán suscitando cuídate de problemas de ansiedades problemas de depresión problemas que tienen que ver sobre todo también con soledad marca una depresión que va a estar que se visualiza sagitario recuerden que hay muchos muchos agitarios entonces te vas a identificar con alguno de estos casos ok números de la suerte 5 89 62 63 y el siguiente sagitario colores que te favorecen es el naranja el morado el rojo y el azul que son colores muy favorables para ti sagitario vámonos con capricornio que está transcurriendo y que se estará suscitando en torno con mis queridos y queridas queridas de capricornio esta semana recuerden suscribirse activar la campanita para que cada semana escuchen su recomendación astrológica que viene con los capricornios mirar para los capricornios se les avisa esta situación que tiene que ver con alguna situación que tiene que ver con cárcel o con algún problema legal que van a estar involucrados ustedes o puede que también ayuden a una persona que está está familiarizada con este tipo de caso ok mi querido y querida guerrera de capricornio también para que pongas muchísima atención se les visualiza nuevos amores la parte emocional sentimental nuevos amores en momentos de cerrar ciclos también pero ten mucho cuidado porque también los que tienen pareja el diablito andará muy suelto como para que tú caigas en provocación y te diga y llégale aquí y aquí estoy la carta del juicio esta carta del juicio se habla sobre todo que es una carta sobre todo que es el momento de pagar de pagar lo que se ha hecho y es decir una persona que te hizo daño un tiempo pasado que te humilló que te pisoteó que habló pestes de ti estará pagando lo que te hizo este 2022 es el año del juicio quien te afectó quien te chingo se chinga solo mi amor o sola así que tú con tus ojos vas a mirar lo mal que le estará yendo una persona que te afectó emocionalmente físicamente que te daño mi amor te daño ok aquí marca también que es muy importante que tengas mucho cuidado con cualquier situación que vaya a ser con firmas que vaya a ser con alguna situación legal que se avecina así que estate preparado preparada para lo que se viene siempre es importante mirar a los ojos no va a echar la mirada alza el rostro y contestar lo que se te pregunta capricornio ok también aquí nos está marcando que si cuida tu salud sobre todo en la espalda cuídate de cuídate de alguna caída cuídate sobre todo en la asiática últimamente te estás te veo que te has estado quejando como de alguna lesión o alguna con fractura cuidado con andar distraído distraída por la calle con alguna caída o choque que estará transcurriendo capricornio ok pero también aquí nos marca en cuestiones positivas alguna inversión contratos firmas negociaciones muy favorables para ti ok va a haber una persona que te va a querer apoyar en algo y no lo vas a creer te lo no te lo esperaba con esa persona en una institución de apoyo que se va a acercar contigo andarás un poquito decepcionada decepcionado por personas que están alrededor de ti recuerda que el soy los parientes mira entre más lejos mejor capricornio ok en la parte laboral cambios importantes ya te he dicho yo que el trabajo vamos a trabajar y no a socializar vete con mucho cuidado porque traes gente muy mala alrededor de ti gente muy envidiosa capricornio ok por última parte aquí te marca de alguna advertencia o amenaza que se visualiza y se está percatando en lo que es el tarot así que ten mucho cuidado hace caso a tu sexto sentido a tu intuición y a tu percepción sobre todo de gente que ahí no más está chingando la mente la carta del altar te marca una carta sobre todo que es importante recuperar tu fe y tu esperanza conecta tu parte espiritual con la parte con con dios háblale prende una veladora blanca pide de corazón esto te va a ayudar muchísimo mejor a que tu fe vuelva a revivir porque está muy apagada y estás muy alejado de esta parte espiritual números de la suerte 27 47 32 y el 23 colores rojos el verde y el azul rey que van a ser muy favorables para ti capricornio vámonos con acuario que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semanita recuerda suscribirte activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación hasta lo que totalmente gracias ok acuario será una semana sobre todo de firmeza de no rajarte de que nadie quita esos objetivos de esa misión y visión de lo que quieres hacer es una semana de cambios favorables para ti solamente no quites el todo del renglón y enfócate hacia las prioridades que tienes por hacer embarazos en puerta marca dos significados muy importantes una situación embarazosa o un embarazo en puerta el nacimiento de nuevos miembros en tu familia o fallecimiento recuerda que si nacen mueren y si mueren nace así de fácil ok también aquí marca sobre todo que andarás indeciso indecisa sobre todo por tomar alguna decisión recuerda que efectivamente te marca que nadie debe de quitarte esa idea o ese objetivo que tú tienes porque van a venir personas que van a quererte confundir ok aquí nos marca también sobre todo que si hay una persona que cambiará su actitud contigo y su comportamiento por lo cual andarás desconcertado sacados a cada de onda ok tú no te preocupes que nadie te quite ese objetivo o ese web o esa dirección hacia dónde vas ok aquí nos está marcando también sobre todo que efectivamente debes de tener mucho cuidado con malos manejos robos o pérdidas materiales hay una persona que te quiere robar o te quiere perjudicar o te va pues te va a fregar como se dice te va a fregar así que ten mucho cuidado con andar distraído distraída infórmate si no sabes de algo infórmate alguna compra o venta que vas a hacer ya sea que vendas algo material o y compres o sea al mismo tiempo que se va a estar visualizando cuídate problemas que tienen que ver con tu salud ok veo tu salud un poco deteriorada hay que cuidar más tu salud un viaje en puerta también se visualiza y esta carta nos marca sobre todo que efectivamente estabas muy firme ante una decisión que tenía que ver mucho en la parte emocional y sentimental pero te estarán decepcionando y desilusionando por lo cual te es importante que abran los ojos abrir los ojos es necesario mejor ese dolor recuerda que tenemos que caernos reventarnos la boca y si sabes que yo ya pasé por ahí y estas son las cicatrices de lo que yo me caí así que es importante cerrar ciclos y vivir la realidad quítate la venda de los ojos de personas que traes ahí que tú sabes que son personas que son dañinas para ti que te están afectando no hables tus planes y proyectos recuerda que en boca cerrada no entran moscas cuida mucho lo que hablas con quien lo hablas y en donde lo hablas es importante cuidar mantener en boca cerradita porque porque hay gente muy mala contigo alrededor de ti lobos vestidos de peor de oveja ok es importante conectar esa parte espiritual pero si nos marca una pérdida segura que marcará tanto económica como una pérdida que tiene que ver con una persona si se está visualizando en el mes de marzo ok en el mes de marzo ok por última parte trate de usar tus números de la suerte el 69 el 96 el 12 el 89 y el 13 y el 4 son números muy favorables para ti ok vístete colores que te van a ayudar blancos para no utilizar energías abre una biblia bendita en el salmo 91 en la sala de tu casa recibidor con 12 monedas una veladora blanca te va a ayudar muchísimo ok sale vale usa el color también blanco el blanco y el rojo y el amarillo y el verde te van a favorecer muchísimo ok acuario vámonos con mis queridos y queridas guerreras de piscis que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno esta semanita con los piscis ok ahí les va los piscis ok suscríbete activa la campanita sigue la cuenta de instagram como rogelio cuevas ruiz y horóscopos punto chula ok ahí les va los piscis están preparados piscis ok piscis ojo no no te quieras ahogar en un vaso de agua hay situaciones que estar en tus manos que tú las puedes controlar que tú las puedes arreglar pero tú eres un signo que quieres que con un botón pum adelgaces pum con un botón pum tengas esto tengas lo otro recuerda que si no estás dispuesto y dispuesta a sacrificar tu familia sacrificarte en cualquier aspecto no vas a obtener nada vienen oportunidades para ti que son sacrificar recuerda que todo lo que viene para ti son cosas positivas pero si no estás dispuesto y no estás dispuesta a sacrificar nunca vas a obtener nada aprovechan esas oportunidades que se visualicen y se ven ok aquí en tu familia viene un cambio importante que tiene que ver con cambios de casa de una persona de miembro de tu familia incluso tus cambios de casa o también la enfermedad de una persona llegada a ti aquí hay una persona sobre todo también que quiere quiere moverte el tapete los que tienen pareja de piscis tengan mucho cuidado porque si se les visualiza a los piscis una persona que viene para crear un conflicto en ti recuerda que te puede salir más caro el caldo que las albóndigas los que no tienen pareja se les visualizan amores que son peligrosos porque por sí piscis es un signo muy controlador y posesivo en la parte económica viene favorable solamente que es importante que inviertas la parte económica invierte lo que estás generando porque viene una muy buena racha contigo hay que invertir es un momento de invertir de hacer crecer de mover el dinero bien trata de meterte en un banco con color rojo te va a ayudar mucho también viene que es muy importante que tengas ese contacto con las con la naturaleza ese contacto con la naturaleza te voy a ayudar mucho vete a un río a un mar con ropa blanca a las 4 o 5 en la mañana que es la hora de jesús te va a ayudar muchísimo es la mejor limpia que puedes hacer una de las mejores limpias te va a ayudar muchísimo neutralizar energías mi querido y querida guerrera difícil ok también aquí no le tengas miedo a lo desconocido recuerda que salir de tu zona de confort es algo que somos ahí nos conocemos de los capaces que podríamos llegar a hacer y lo que podemos llegarnos a convertir ok cuidado sobre todo también no más con problemas de salud con con alergias con comer cosas que te hacen daño con problemas que tienen que ver con ansiedad en este tipo de cuestiones hay que cuidar también eres un signo que tú mismo te metes cosas en la cabeza y te creas enfermedades trastornos y traumas y te vas a andar muy sensible emocional sentimental con ganas de llorar cumpleaños en puerta se te visualiza piscis así que estarás de festejo estarán haciendo algún regalito que te sorprenderá también mi querido y querida guerrera de piscis ok la carta de la emperatriz te está diciendo también una carta sobre todo que efectivamente tus muertos estarán muy cerca de contigo se van a manifestar en animales que antes por la calle un pajarito un perrito un gatito te hace falta un animalito para que neutralice tu energía te recomiendo un gato te recomiendo un conejo te recomiendo un pajarito ok esto te va a ayudar muchísimo es muy importante cuidar lo que hablas en donde lo hablas y con quien lo hablas mira en boca cerrada no entran moscas no tomes decisiones tampoco tan precipitadas y aceleradas porque eres un signo que sueles tomar ese tipo de decisiones muy precipitadas y aceleradas y después te andas lamentando el que no escucha consejos no llega viejo piscis números de la suerte 27 54 33 y el 82 colores amarillos rojos negros azules el negro es un color para proteger de brujería ok mi nombre es la chula ruiz nos vemos la próxima semana que más quisiera decirles horas y horas pero son horóscopos semanales recuerda que son globales hay cosas que te vas a identificar y cosas que no son horóscopos globalizados así que te mando un beso de un abrazo quieres algo más personal privado cuando es una consulta personal privada está enfocado con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento número lógicamente se saca una cuestión extra y pues se te da un dictamen específico para ti una canalización espiritual manda mensaje a la cuenta de instagram rogelo cuevas ruiz horóscopos punto chule o la chula ruiz en las cuentas de instagram o facebook la chula ruiz la chula ruiz vídeos ok te mando un beso grandísimo cuídate mucho nos vemos la próxima semana besitos agenda tu consulta del tarot mándame mensaje cualquiera de mis páginas de facebook la chula ruiz tarot la chula ruiz o la chula ruiz vídeos también me puedes seguir en instagram como la chula ruiz recuerda que los horóscopos son globalizados y van para millones de personas más sin embargo la consulta del tarot es individual y va directamente hacia ti que esperas con un costo súper accesible a cualquier parte del mundo por videollamada atiendo o gánate también una consulta del tarot y estate al pendiente de mis vídeos en mis páginas de facebook que te acabo de mencionar la chula ruiz y en mis cuentas de instagram y en mi canal de youtube la chula ruiz recuerda que la consulta es súper importante porque esto te va a ayudar a que tengas noción y conocimiento de dichos sucesos que van a transcurrir o se van a suscitar sígueme en todas las redes sociales como la chula ruiz y agenda tu consulta del tarot a la brevedad posible